Sí, amor, tienes razón. Pero bueno. Su esto tienes absolutamente razón. Sí, Eri. Es una ragazza maravillosa con los principios de la vida. Muchas gracias. Sí. No, de verdad me gusta como piensas, como... El tuyo modo de hacer todo, ¿sabes? Porque hoy, como hoy, las chicas, todos están soñando de haber una vida fácil, sin hacer nada. Sí. Pero tesoro. Y se puede, de todo. Yo empecé hasta en un cajero, en un supermercado, y ahí una persona me dijo, ¿querés ser modelo? Y dije, no, no, gracias. Y después, bueno, al otro día me estaba llamando a una revista, y por la altura, más que nada. Y ahí comencé. Entonces, Dios nos abre el camino. Dios de a poco nos ayuda. Este... Y bueno, comencé un trabajo lindo, que además trabajo mucho y pagan bien. Este... Pero estoy como tú dices, no sé si la puedo tutear, pero la vida fácil no existe. Hay que trabajar, hay que ser consciente, y lo que uno gana, cuidarlo mucho para obtener lo que uno desea. O sea, yo deseo mi autito, y después, bueno, ya tengo la casa que me dejaron mis padres, pero después tengo más proyectos, quiero viajar, quiero conocer. Porque ahora tienes oportunidad de viajar, de hacer muchas cosas. Sí. Sí, estoy muy alegra por ti, soy, no lo sé, cómo es... No casarme, no quiero casarme todavía, ni quiero estar de novia. No quiero tener compromiso, ni tampoco fallarle a la persona que tengo al lado, porque mis padres me enseñaron que la lealtad es una palabra que implica el apellido. Y no puedo manchar el apellido de mis papás. Es un legado. Ah, amor. Eres única, ¿sabes? Sí, el sacrificio y el dolor llevan a pensar con la cabeza. Sí. Es verdad. Por eso hay que entrar en las redes, jugar un rato, yo estoy en algunos likes, juego, y me voy. Pero amistades no. No creo que existan amistades acá. Nadie es sincero. Eh, oiga. Haces una amistad y después te das cuenta. ¿Ah? Haces una amistad y después abres el perfil y es un hombre o una chica que quiere tener una relación contigo. Y esas cosas así no me gustan. Sí, amor, no. Ya corto. Bien, espero que Dios te porterá en tu camino, ¿no? Una buena persona como tú. Pero no ahora, ¿eh? No ahora porque eres muy joven. No, no, no. No, no, ahora no. Ahora no quiero nada. Ahora quiero salir adelante, quiero tener cosas mías y sentirme feliz. Porque la felicidad que uno obtiene es con el sacrificio. Sí. Y eso es lo lindo. Nadie regala nada, ni nadie muestra un mundo perfecto. Es mentira. El mundo no es perfecto. A ver, te he sentido, ragazzi. Digo, bueno. Si tienes, tienes toda la zona, amore. Eso es lo que te dijiste prima. Estoy muy orgullosa de ti. Aunque es la primera vez cuando hablamos. Pero ahora, como ahora, siento que mi trabajo no es para nada, ¿sabes? No, yo estoy feliz. Entro, la vi dos veces. Y bueno, dije, ahora voy a hablar con ella a ver si puedo. Y bueno, entro un ratito y salgo. Entro un ratito y salgo. Pero a veces cuando no tengo nada que hacer, abro el TikTok. O Instagram. Pero si no, 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 no abro. No, sí. Por eso mucho no estoy. Cuando puedes, cuando ves que seamos online, puedes entrar, puedes estar aquí con nosotros. Sí, sí. Sí, yo estaré con ustedes. Porque tú, Vi, ¿no? Aquí tenemos divertimiento. Tenemos, hablamos sobre todo, sobre todo. Sobre... Tenemos... No, es lindo eso. Ah, sí. Es muy lindo. Eh, 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 como ves, aquí estamos... Porque, porque va bien. Entiendes, ¿no? Porque hablo poco, mitad italiano, mitad spanish, diabó, ¿no? Sí. Español. Sí. Lo que acá usted hace más que nada es que la gente entienda que, que si cae en la tontería de pensar que las cosas son como ellos creen. Y, bueno, esa mente no las puedes cambiar. Pero, si ellos son inteligentes, no caes en un juego falso, ni juegas, ni te dejas que jueguen contigo. Pero si dejas que juegan contigo y tu cabeza, obviamente, que es para problemas. Por eso, he visto tener contacto alguno con algo, con algunas cosas raras que no me cierran. Ah. Prefiero alejarme de lo que no entiendo. No, 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 no.